La historia de la logística se remonta al nacimiento del Ejército Nacional. Hoy, hace 202 años, soldados íntegros y valientes, capacitados y entrenados con eficacia y con eficiencia para llevar en sus hombros el peso de ser la columna vertebral de nuestra gloriosa institución. El arte de la guerra se sustenta sobre tres pilares fundamentales, la táctica, la estrategia y la logística, y sin dudar lo gran parte de las estrategias militares han llegado a la gloria por ellas. Hoy, el señor mayor general Germán López Guerrero, jefe de Estado Mayor Generador de Fuerza y quien bajo su mando tiene capacidades vitales del cuerpo logístico y administrativo del Ejército Nacional, destaca. Desde el origen de la fuerza del país hasta nuestros días, han brindado soporte a toda la operación. Sin soporte, no hay operación militar. Sin el abastecimiento, sin el mantenimiento, sin la sanidad, no hay operación militar. 202 años de historia que nos permiten manifestar que somos parte de un ejército que tiene una gran logística militar, que nos proyecta al futuro, que nos permite estar en la vanguardia de la tecnología, de la modernidad. Así que muchísimas gracias. Por eso usted es importante como miembro de la logística militar. Si bien es cierto, no es posible ganar una guerra solo a través de la logística, sí es imposible ganarla sin esta vital capacidad. Por eso hoy, 12 de junio, los soldados de la divisa gris se sienten más orgullosos que nunca de contarle al mundo la importancia de su labor. Con voz nostálgica, pero palabras firmes y mucho conocimiento, el brigadier general Javier Alberto Ayala Maya destaca. Por eso, sentirme como miembro hoy del Cuerpo Logístico y ser el oficial más antiguo del Cuerpo Logístico me llena de orgullo, porque tengo claro la visión prospectiva que tiene la logística en el desarrollo de las transformaciones futuras de las capacidades del Ejército Nacional. La logística como cuerpo tiene la capacidad de brindar el apoyo de servicio para el combate y que necesitaba, de alguna forma, liderazgo que requiere apoyo y un compromiso con las armas de combate. Y es que, sin dudarlo, el Centro de Gravedad de la Logística Militar es el soldado. La virtud que debe acompañar a un soldado, hombre o mujer, de nuestro Cuerpo de Logística Militar es la de todo soldado, integridad y valentía. Tiene que tener un compromiso con la patria, un compromiso de honestidad, porque él está entrenado para administrar los recursos que le brinda el Estado. Y esos recursos son del pueblo colombiano. Por eso nosotros exigimos que los hombres y mujeres que se dedican a la logística militar sean íntegros, sean valientes, sean honestos y, de alguna forma, transparentes. Aquel que no cumpla con estas virtudes no podrá ser un digno soldado de la logística militar. Su conocimiento superior, su entendimiento, el brindar soluciones en escenarios de crisis, lo convierte en una pieza fundamental para el Ejército Nacional. Sería totalmente inviable si no tiene hombres y mujeres entrenados y capacitados en el más alto nivel de entender la logística como un arte necesario para el desarrollo de la victoria militar. Por eso es tan importante la logística y por eso el conocimiento, el entrenamiento, la capacitación profesional de nuestros hombres y mujeres que hacen parte del cuerpo logístico tiene que ser especial. Y es que es claro que, como lo advertía Napoleón, los soldados caminan sobre sus estómagos. Ningún soldado de tierra, mar, aire, río, acude a la batalla sin tener un grupo de hombres y mujeres de logística brindándole el suficiente apoyo de servicio para el combate. Nosotros, en un silencio, acompañamos la victoria militar. Acompañamos a quienes están en la primera línea de combate. A ellos debe llegar la logística. El Ejército Colombiano cuenta con una eficiente y ejemplar organización logística encargada de planear, adquirir, distribuir y administrar los recursos que requiere para su funcionamiento y la realización de sus operaciones. Hoy, el brigadier general John Sánchez se enorgullece de haber trabajado con integridad y valentía a través de la logística por la institución. Si bien es cierto, es una ciencia y un arte a la vez, y consiste precisamente en proveerle una serie de capacidades a todo el medio militar. Ese medio de capacidades es indispensable, desde luego, para todo el sostenimiento, que es nuestra capacidad y nuestra característica principal en la logística, la sostenibilidad. Es así como el cuerpo logístico tiene una estructura capaz de cumplir su misión en toda la geografía colombiana. A partir del año 2016 hubo una necesidad de reestructurar toda la logística y entonces en este momento ya funciona de manera diferente, toda vez que en la parte de planeamiento quedó, en la jefatura de planes y políticas, quedó el departamento de logística, que es el encargado del planeamiento. En la jefatura de Estado Mayor Generadora de Fuerza quedó el comando logístico y desde luego el comando de adquisiciones. Y en la parte de la operación, en la jefatura de operaciones, quedó todo lo concerniente a los batallones de ASPC de todo el país. Así básicamente está organizada la logística. Dentro del Ejército Nacional, muy pocas personas conocen en su totalidad las capacidades del cuerpo logístico, pero cuando se trata de apoyar a las tropas en combate, su papel es decisivo. La logística por sí sola no ha logrado ganar una sola guerra, pero sí muchas guerras se han perdido por no tenerla presente. Denota la gran importancia que tiene la logística militar y eso no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. Desde luego que es la sumatoria de una serie de capacidades que generan la sostenibilidad en el campo de combate de nuestros soldados. La logística del Ejército Nacional realiza grandes esfuerzos para cumplir con la misión de alimentar, vestir, abastecer, transportar y curar a más de 200.000 hombres y mujeres. Para cumplir esta labor, cuenta con tres brigadas y 87 batallones, así como vehículos, armas, hospitales y dispensarios, más las instalaciones y almacenes de material. Y con el objetivo de seguir fortaleciendo esta capacidad, el Ejército creó el Comando de Adquisiciones en cabeza del Brigadier General José Enrique Gualteros Gómez, quien con honor y transparencia trabaja para sostener a toda una fuerza terrestre en el desarrollo de las operaciones militares. Este comando de adquisiciones fue creado mediante una resolución ministerial en diciembre del 2019 y empezó en el primero de enero del año anterior, 2020. Y esto es con el fin de separar la logística administrativa de la logística operacional. Es decir, que el que planea no adquiere y el que adquiere no recibe y lógicamente pues no paga. Y estamos centralizando pues todas las adquisiciones del Ejército a través de este comando con 24 CENAC a nivel nacional, de los cuales tenemos 18 CENAC regionales y tenemos 6 CENAC especializados. ¿Especializados en qué sentido? En su capacidad, que como son el CENAC de personal, el CENAC de inteligencia, el CENAC de ingenieros, el CENAC de aviación y el último que es nuestro CENAC de educación, que se activó este año, en 2021, con el fin de centralizar todas las escuelas de formación y las escuelas de las armas. La logística ha reaccionado a todos los esfuerzos e intenciones de los gobiernos. Esta unidad a los planes operacionales y estrategias militares y junto a la transformación del Ejército, ha evolucionado para garantizarle a la institución procesos basados en la administración transparente de los recursos. Esto se crea con el fin de darle un mayor aspecto de transparencia, darle todos los aspectos de valores, de principios a todos los ordenadores del gasto. Descentralizar todo esto y regular toda la parte de la contratación, de difusión, de todos los aspectos contractuales, con el fin de que sea de mayor transparente y que la institución se vea fortalecida en este aspecto de la adquisición y que el soldado, que es el ser principal en este aspecto, reciba los bienes de la mayor calidad que debe tener para poder estar en el teatro de operaciones. La logística, al igual que el Ejército, se transforma a diario y se transforma como consecuencia de los grandes retos que observa y que son propios de la dinámica de la humanidad. Hoy, sin lugar a dudas, estamos enfrentados a nuevas amenazas, una de ellas, la pandemia del COVID-19, a la que el Ejército reaccionó en primera línea desde el Hospital Militar Central en cabeza de su directora, la mayor general Clara Galvis. Una mujer militar que con gallardía y entereza asumió este reto para el que ningún soldado estaba preparado. Todas las actividades que se realizan dentro del Ejército, obviamente, necesitan un soporte. Además de la parte operativa, de esa planeación, tenemos que estar los logísticos detrás de cada una de las actividades. Tenemos que estar dando soporte en cada una de las decisiones que se toman. Y nosotros, como cuerpo administrativo, también acompañamos todo esto. Creo que desde el área de la salud, que es el área que yo represento, obviamente, sin salud no tenemos hombres que vayan a defender a nuestro país. Creo que Colombia se respalda con su Ejército, con todas sus actividades. Y si habláramos este año, pues estos dos años que ha pasado, pues la pandemia nos ha demostrado por qué estamos nosotros acá, a dónde nos hemos acercado. Hemos brindado la salud, no solo de nuestro personal dentro de las Fuerzas Militares, sino del personal de Colombia, de esa sociedad que nos ha necesitado. Nos hemos desplazado hacia todos estos sitios, no solo por la atención, sino brindando ese apoyo a las familias, brindando esos mercados, dándoles seguridad. Entonces creo que hoy más que nunca, el cuerpo logístico y administrativo demuestra qué hace, cuál es su rol dentro de las Fuerzas Militares y cuál es su reparo para el país. Creo que la salud, el personal de salud en general, médicos, enfermeras, bacteriólogas, terapistas respiratorias, todas esas personas que están dentro del Ejército han demostrado que son capaces de dar su vida por otros. Nosotros estamos en unas áreas de riesgo altísimo y no hemos desfallecido. Y les puedo decir que no hay una sola persona que haya dicho, yo no entro a hacer una atención en esta pandemia tan severa. Entonces creo que hemos encontrado compromiso, ese respaldo. Nosotros tenemos en nuestro ADN, y lo decimos y en nuestra piel, el compromiso por un país. Y el Ejército ha demostrado eso con sus hombres y mujeres. Y sin dudarlo, dentro de esta capacidad existe un lugar importante para la mujer militar. Y es que detrás de grandes retos siempre está la logística y durante este 2021 ha quedado demostrado, a través de la sanidad militar y quien dirige su labor, el brigadier general Carlos Rincón, director de Sanidad Ejército, quien reitera su importancia dentro de la institución. Es un reto particular e importante para la Dirección de Sanidad y para el cuerpo logístico y administrativo de nuestro Ejército Nacional. En el contexto de una pandemia, adelantar un ejercicio de vacunación operacional requiere disponer de todas las capacidades y de todos los recursos para poder realizar un ejercicio de vacunación masiva, rápida y segura, con el propósito de minimizar el riesgo exposicional y el riesgo de muerte de todos los hombres y mujeres de nuestra institución desplegados a lo largo del territorio nacional. Nuestros hombres y mujeres de sanidad militar han afrontado el desafío de inmunizar contra el COVID-19 a todos los soldados del Ejército Nacional, reto asumido con interés y decisión. Estas fueron las voces de los hombres y mujeres que hoy en día trabajan por la logística del Ejército Nacional. Ellos representan hasta el último soldado en el último rincón de la geografía nacional que trabaja con integridad y valentía para hacer grande el glorioso Ejército Nacional de Colombia. Patria, honor, lealtad. Yo me comprometo a seguir como lo he hecho día a día en mi carrera militar, a trabajar por mi ejército, a trabajar por mi país, a demostrar de qué estamos hechos los soldados de Colombia, a decir, Colombia estamos aquí en el momento que nos necesite, cumpliendo la misionalidad y hasta el momento en que se decida que debamos estar acá. Ese es el mensaje que llevamos y el que yo llevo a cada una de las personas que trabajan conmigo y creo que ese es el compromiso que hemos demostrado. Nuestro compromiso es total y absoluto con nuestro Ejército y con Colombia. Como jefe de Estado Mayor, Senador de Fuerza del Ejército, me comprometo a que los procesos del comando logístico y el comando de adquisiciones sean absolutamente transparentes, a enfocar todos los esfuerzos en el proyecto soldado básico, es decir, hacer todo lo posible porque ese soldado esté bien dotado, bien entrenado, motivado, bien dirigido y desde el punto de esta logística bien sostenido. Ese es nuestro compromiso, con estos dos grandes comandos logísticos, con un profundo sentimiento y admiración por lo que hacen los soldados colombianos y con nuestro lema Íntegros y valientes. Me comprometo con la patria, con la sociedad y con el pueblo colombiano a liderar al cuerpo logístico con eficiencia, con eficacia, con transparencia, con integridad y con valentía, pero también me comprometo en los escenarios de justicia transicional para preservarles a todos aquellos que requieren el apoyo administrativo en pro de la seguridad jurídica, todo lo necesario para que el debido proceso, la presunción de inocencia, la capacidad que tengan nuestros hombres en los escenarios jurídicos de contradecir la prueba, tengan el mejor servicio del ambiente jurídico operacional. Yo me comprometo como general de logística a velar siempre por el cumplimiento de la doctrina logística militar, a irradiarla en todos mis subalternos y sobre todo para que cada uno de ellos, de los hombres y mujeres que integran la logística militar, vean precisamente la voluntad de servicio que se requiere para poder cumplir con nuestra misión constitucional. Como director de sanidad de nuestro ejército me comprometo a mantener y recuperar la salud de todos los hombres y mujeres de nuestro ejército nacional con el propósito de que puedan cumplir su importante misión de garantizar la defensa y seguridad a lo largo del territorio nacional. Me comprometo hoy desde el comando de adquisiciones con cada uno de mis hombres, los diferentes ordenadores del gasto, de que esa adquisición que nosotros realizamos se haga de la manera transparente bajo la normatividad legal vigente que nos caracteriza y que debe ser así y que hoy no solamente yo sino cada uno de ellos se deben comprometer con la fuerza en beneficio de la institución y cumpliendo la normatividad que caracteriza al hombre de logística y no solamente de logística sino del ejército. Ejército Nacional Patria Honor Lealtad 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 Lealtad